La Gerencia de Operaciones Mina organizó un concurso de seguridad con el objetivo de fomentar la participación y el involucramiento del personal con la cultura de seguridad de la compañía. En total se recibieron 297 mensajes entre las cuatro guardias, de los cuales se seleccionaron 60. A continuación presentamos a los ganadores de la Guardia D. La Gerencia de Operaciones Mina quienes participaron con entusiasmo entregando mensajes que refuerzan nuestra cultura de seguridad.